La zarza ardía, Moisés quería saber, por qué la zarza ardía, Moisés quería saber, por qué no se consumía, o yo decía, el lugar que pisas ¿Qué mensaje, hermanos? No le está hablando de su tacón que trae puesto, le está hablando de su vida espiritual, cómo está con Dios Aquí puede pasar cualquier persona, del pastor nos podemos esconder, pero de los ojos de Dios nadie, 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 nadie se va a esconder Fuerte los aplausos y cantamos en esta preciosa hora de la mañana, gozas hermanos, aquí estamos de fiesta, estamos felices con Cristo Jesús No se ponga triste, usted ponga hacia adelante A su nombre Lo da y arriba su nombre Usted que no sabe, lo va a cantar conmigo con mucho gozo, con mucha libertad Ay, Ángel Montioré, la zarza ardía Ay, Ángel Montioré Moisés quería saber, ¿por qué la zarza ardía? Moisés quería saber, ¿por qué no se consumía? Oye la voz del cielo, ¿qué le decía? Oye la voz del cielo Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas Ay, Ángel Montioré, diga, la zarza Ay, Ángel Montioré, la zarza ardía Moisés quería saber, ¿por qué la zarza ardía? Moisés quería saber, ¿por qué no se consumía? Oye la voz del cielo Oye la voz del cielo Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, diga, santo Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Los ojos de aquí no van a estar Viendo a los malos y a los huevos Escudriando el corazón del hombre Yo quiero que le demos un asumos Hay muchos hermanos, hermanos, hay abrimos De aquí hablamos Unas humas y cantamos Ay, Ángel Montioré Ay, Ángel Montioré Moisés quería saber, ¿por qué la zarza ardía? Moisés quería saber, ¿por qué no se consumía? Oye la voz del cielo Oye la voz del cielo Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Quita, quita, quita la sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas, santo es Ay, Ángel Montioré La sandalia Ay, Ángel Montioré La zarza ardía Moisés quería saber, ¿por qué la zarza ardía? Moisés quería saber, ¿por qué no se consumía? Oye la voz del cielo Oye la voz del cielo Oye la voz del cielo ¡Angel Montioré! ¡Adiós! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre!